Cuando están en el hotel, cuando están que venían, entonces te agachitas y te ayudan. Nada más este... ¿Igual avisarte? ¿No es para qué? Sí, si vienen por una, no es por... Lo único que... Yo trabajo a las seis y media más o menos. Ok. Para venir para acá, pues sería la tarde. Ok. ¿O sábado o domingo? O sábado o domingo. Ajá, sí. Más diario es sábado o domingo. Pero igual eso es el temático.